que pasa tunantes bienvenidos otra vez a minecraft a nuestra serie futurístico industrial y bueno hoy tengo muchísimas cosas que enseñaros lo primero es estos extraños arbolitos que hay aquí bueno esto lo comenté ya en el capítulo anterior son árboles de slime vale esto salen en unas islas que hay flotando por ahí igual lo habéis visto en alguno de mis vídeos son unas islas donde hay unas charcas y normalmente hay slimes aunque bueno en este caso encontré una que no había ningún slime y demás pero bueno yo lo que quería era encontrar árboles de estos y bueno pues ya lo estoy aquí y para qué sirven estos árboles tan tan raros pues dan bolas de slime solamente eso bueno vamos a cortar uno para que lo veáis aparte tienen este bloque tan chulo que te hace botar bueno cuando quiere ahí hay ping pong ping pong veis dan bolas de slime de las vegetales digamos que son estas bolas de gelatina pero luego aparte el tronco que es esto que suena como un slime vale el tronco si lo ponemos en la tabla de fabricación nos da cada uno cuatro bolas o sea que en un momento pues hemos conseguido un montón de bolas de slime y podemos plantar otros tres saplings que nos han salido no voy a plantar tampoco muchísimas solamente hasta que tenga un montón de bolas de bolas de slime porque bueno las bolas de slime sin o sea si no si no tenemos un montón de bolas de slime pues nos quedamos cortos porque con esta serie de mod yo necesito hacer muchos pistones pegajosos y bueno ya sabéis que para los pistones pegajosos hacen falta bolas de slime vale bueno cosas que hemos hecho he hecho muchas cositas fuera de cámara muchas muchas bueno tape esto porque ya no servía de nada estar destapado he quitado aquí las máquinas las he bajado abajo he creado esta máquina que es el compactor y bueno esto os explico rápidamente para qué sirve esto sirve para empaquetar la roca con el mod extra utilities te permite empaquetar roca digamos está la básica veis pues con nueve de estas hacemos una de la comprimida vale que son nueve rocas cada uno vale con roca comprimida con nueve roca comprimida haríamos la de roca dos veces comprimida vale que son 81 rocas cada uno con nueve de éstas haríamos una de éstas que son 729 rocas y con nueve de éstas haríamos una de éstas que son 6561 rocas ya eso quiere decir que en cada en un bloque de estos hay 6561 rocas luego las puedes desempaquetar vale pero a mí no me interesa desempaquetar las aunque bueno si alguna vez necesito pues aquí tengo pero yo lo que quiero es crear roca más comprimida a veces más comprimida todavía creo que hay hasta 8 a ver vamos a mirar lo comprimida a ver mira aquí lo tenéis la normal o sea la de roca comprimida una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces esto ya son más de medio millón de rocas en un bloque siete veces son cuatro millones sietecientos ochenta y dos mil rocas y la más grande que es ésta ocho veces comprimida que son 43 millones de rocas en un bloque vale bueno eso es una locura no creo que creo que no hay que llegar a tanto creo que llegar a cinco para lo que yo quiero que es para crear el rockium que sirve para varias cosas entre ellas para crear barriles enormes que tiene una capacidad enorme y para crear un portal hacia una dimensión que bueno para minear está muy bien así que lo más seguro veamos y bueno es una dimensión muy loca con muchos monstruos y totalmente oscuras así que bueno también es divertido por eso pero bueno si ya lo haremos más adelante el sistema que montado aquí de momento era manual quiere decir que yo le metía las rocas en un ender chest a través del ender pouch que es esto pues esto es un es un cofre del ender storage que lo puedes linkear a estas bolsitas vale que es como una mochilita y tú estés donde estés tú te vas por ahí a minear y tú por ejemplo vamos a ver estás mineando y tienes todo el inventario lleno de roca no imaginaoslo vale entonces yo quiero enviar la roca aquí directamente pues fijaros abrimos habéis visto yo abro la bolsa y se abre el cofre aquel vale para que veáis que no está abriendo el cofre sino veis abro la bolsa y se abre el cofre entonces aquí metemos la roca vale y ahora este cofre a través de unas tuberías que le he puesto veis está pasando la roca aquí y esto lo está empaquetando vale esto lo empaqueta hasta en modo recursivo lo empaqueta lo sigue empaquetando hasta que ya no pueda más entonces ya te lo te lo pone aquí vale pero el resultado final son tan pocos bloques que caben aquí o sea que bueno no hay problema aquí se puede almacenar toda la roca que saquemos tengo aquí una poca por si necesito pero prácticamente toda la roca que saquemos va a venir aquí y iba a salir mucha porque vamos a montar quarries y demás así que bueno va a salir mucha roca vale bueno qué más cosas hemos hecho vale vamos abajo vamos abajo para que veáis todo el montaje que he hecho aquí bueno como veis esto ya empieza a estar más o menos listo he dejado esto abierto y qué tiro me ha pegado hay un hombre por aquí mira ahí está el jardete he dejado todo más o menos así a la vista para que lo veáis vale como os dije he tirado más cable denso vale porque aquí me hacía falta más canales porque aquí van más máquinas y bueno para esto necesitaba cinco canales como veis cuatro no necesitaba cuatro cuatro de ocho tres de ocho y por ahí uno entonces ya me llenaban y para arriba voy a necesitar más canales seguiré tirando más cable denso para arriba pero bueno eso ya más adelante y bueno de momento todo esto está igual pero esto de aquí como veis ya lo he automatizado todo faltan estas máquinas que quería automatizarlo en el vídeo para que lo vierais porque esto es un sistema que bueno no sé si lo inventé yo no sé si alguien lo habrá hecho antes igual pero vamos se me ocurrió a mí es un sistema que ya veréis que a través de un buffer con un cofre y demás porque estas máquinas tienen su aquel para para automatizarlas estas están automatizadas de la manera clásica como os dije por detrás entran los objetos con el interfaz aquí tienen todas sus veis este no tiene ninguna porque no he creado ninguna automatización para el horno pero bueno es un pulverizer y un un furnace un horno vale aquí ya he puesto un para terminales uno de de patrones y otro de trabajo para poder trabajar aquí tranquilamente y las máquinas de la aplicación ya están todas también automatizadas tanto el inscriber como la cámara para crear los cristales acordaros que para hacer crecer los cristales poníamos un agujero en el suelo con una máquina al lado le damos energía y demás pues ahora esto lo hace esta máquina tú le metes aquí cualquier combinación de esos cristales y te lo y te los hace te los hace al momento prácticamente no al momento pero casi 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 y bueno el cargador que también está automatizado que es el cargador de cuarzo certus vale nos convierte cuarzo certus en cuarzo certus cargado y está automatizado para que le entre y le salga el sistema y demás vale bueno esto es una ley smelter como el que tenemos arriba pero ya está automatizado también para posar para hacerlos solamente va a estar en modo en modo al hoy en modo aleación vale luego aquí ponemos más máquinas pero bueno eso de momento ahora mismo no me interesa ahora las que necesitaba ya están puestas hombre colega que pasa te veo mejorado eh estás come un poco tío tienes mala cara vamos a ver qué tenía planeado para hoy pues bueno creo que lo tengo ya todo preparado espero que no se me ha oído bueno antes de nada enseñaros todo lo que tengo automatizado que no es poco pero como os digo todo esto aunque cuesta automatizar aunque cuesta de hacer todo esto luego te tienes la ventaja de que todo esto ya te lo hace automático el sistema no tengo que estar haciendo uno por uno y esto son cosas que voy a utilizar a decenas sino a cientos y está las semillas los núcleos los interface los buses de importación pues todo esto y bueno cosas como los capacitors que también se usan mucho luego las pulverizaciones pues todo hace todo automático bueno un montón de cositas que bueno aquí veis como lo último que automatizado es para lo que quiero fabricar hoy hoy quiero fabricar el sistema de minado automático vale por lo menos ya dejar listas las máquinas aunque no montemos la quarry todavía que es el sistema de minado pero por lo menos dejar ya listas todas las máquinas porque vamos a necesitar a parte de la quarry es un sistema que le envíe energía remota a donde quiera yo de manera que yo pueda poner la quarry donde quiera no tenga que limitarme a cables sino que sea todo sin cables inalámbrico vale entonces tengo que hacer un sistema que le envía energía y aparte que traiga los objetos desde allí vale y eso se hace con los tesseract vale los tesseract son del thermal expansion vale y es un un aparatito que nos va a permitir enviar y recibir cosas podemos enviar recibir tres cosas energía líquidos y objetos vale y con un mismo con un mismo bloque ya podemos enviar las tres cosas y recibir las tres cosas a la vez es muy práctico y bueno vamos a ver cómo funciona esto es un poco rollo de fabricar ya tengo un medio fabricado los objetos vale necesitamos dos vale para hacer los frames que es digamos la carcasa vacía vamos a necesitar todo esto ya tengo automatizado el enderium vale necesitaremos ocho lingotes del enderium tengo hechos dos vale pues le vamos a decir que haga seis más vale ahí vemos todo lo que vamos a utilizar tenemos de todo le damos a iniciar y esto tardará porque el enderium tarde en hacerlo pero bueno veis que tenemos dos ahora cuando volvamos tendremos los demás vale que más vamos a necesitar vamos a necesitar la la cantera hay una cantera ender vale que es esta que es la interesante que me gustaría hacerme ya pero no puedo porque bueno pide una cantidad de objetos curiosa y pide muchas perlas de ender y no tengo muchas perlas de ender no tengo muchas como veis tengo solamente 14 me va a venir justito justito para hacer los tesera así que pues eso no no puedo no puedo ahora mismo hacer la cantera de ender entonces que nos toca pues nos toca hacer la cantera del del build craft vale que es más rudimentaria pero bueno de momento nos va a valer que es esta y bueno usa un montón de diamantes de tal pero bueno todo esto no no es problema porque diamantes diamantes tengo 150 así que no no hay problema resulta que me fui a aplicar te usar o recordáis que al principio me encontró me costó un montón encontrar diamantes los primeros capítulos pues bueno me fui ayer a minear y cada 10 metros encontraba diamantes que me quedé de bueno pero what the fuck esto que es ahora ahora que prácticamente no necesito diamantes a montones como al principio ahora me salen un montón pero bueno siempre son bienvenidos porque hacen falta para ciertas cosillas vale entonces qué es lo que vamos a hacer para resumir vamos a hacer un sistema que nos de aquí nos envíe energía a la quarry donde haya donde la pongamos la quarry tendrá otro otro tesera que le para recibir la energía y enviar los objetos y luego aparte con otro con otra de las tuberías de enderío con otro item conduit que pondré por aquí de repartir a los objetos vale ya lo que sea para para triturar y fundir lo mandará aquí vale y hará el proceso de triturado y fundido esto lo vamos a poner en solo en horno que ya no me hace falta aquí aleaciones vale y todo irá este cofre luego pues ya haré un sistema para mandarlo al lo mandaremos al sistema de alguna manera pero bueno de momento me interesa que vaya sacando muchos muchos materiales porque me hacen falta luego también haremos que la piedra vaya aquí directamente que la tierra vaya aquí directamente y que la la gravilla vaya directamente y el resto de objetos pues bueno ya veremos pondré otro cofre o no lo sé porque bueno también me va a dar mucho limestone granite etcétera cosas que en principio no sé si me van a servir así que bueno quizás ponga un cofre aquí encima o aquí al lado no estoy seguro vale bueno la cosa que ya me pierdo si bueno esto ya estará vale ya tenemos los anterior ingot vale vamos a ver tesseract que más nos hace falta fusel quarts creo que tengo cuatro fusel quarts aquí no vale cuantos tengo fusel quarts fusel quarts no tengo fusel quarts los tendré encima ah vale aquí vale tengo cuatro pues hacen falta cuatro más cosas hacen los fusel quarts pues bueno esto lo podría automatizar pero de momento vamos a hacerlo aquí se hacen pues nada metiendo aquí no sé si vale cada cuatro te da una vale 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 entonces necesito 12 más vale vale si necesito ocho vale ahí sí está completo vale vamos a meter esto aquí vale eh sí que se me olvidaba vamos a necesitar eh otra máquina para fabricar los filtros de el enderío vale porque los filtros del enderío tiene varios tipos vale los normales que se pueden fabricar muy básicos con una tolva de minecraft normal y cuatro de papel vale pero están muy limitados entonces tienen poco poco espacio y demás y me va a faltar sitio para para eso para para decirle las cosas a filtrar entonces tendremos que hacer los los avances claro pero los avances nos piden los z logic controller y esto se fabrica en el slice and splice que es otra máquina que tenemos que fabricar ahora muchas cosas muchas cosas la fábrica ya lo sé slice and splice vale esta máquina se fabrica con solarium unas tijeras un hacha de hierro un machine chassis y una calavera de cualquier tipo vale pondremos de la que más tengamos vale pues vamos a ir haciéndola vale porque el slice and splice osea el soldaurium se hace con oro y con arena de almas vale ya tenemos nuestro fusel quartz vamos a hacer los las carcasas de los teserac que no es el teserac ojalá fuera el teserac ya pero no no vamos a hacer las dos carcasas de los teserac vale y a ver que más vale el teserac vale que diréis vale y ahora que haces con eso con esas carcasas vale ahora viene cuando cuando la matan vale el teserac se fabrica así vale pero necesitas llenar el esto es muy fácil porque solamente con silver y con osea con plata y con bronce vale bronce no se si tengo bronce no se si tengo pero bueno lo hacemos rápido creo que si que tendré no vale si tengo por aquí tengo tengo suficientes vale como se rellena esto pues con las máquinas que teníamos ahí el fleet transposer y el magma crucible vale con cuatro perlas de enderman llenamos uno vale vale esto ya lo automatizaré yo porque si no va a ser un lío voy a hacerlo yo a mano si porque si no no nos va a dar tiempo de hacer nada prefiero dejarlo para para el final si si veo que queda tiempo pues ya ya lo automatizaremos estas máquinas de momento lo vamos a hacer a mano vale que hacemos pues metemos aquí los los teserac vale y aquí en esta máquina esta máquina está conectada con eh veis el el líquido que vale bueno vamos a explicar desde el principio para que lo entendáis porque si no habéis utilizado este mod os liaréis el magma crucible eh lo que hace es pasar de materiales sólidos a fluidos vale tiene bastantes combinaciones bueno aquí podemos ver los recipes pirote de un dul bola de nieve al agua vale cada cosa a su vale el pueblo de glowstone en energy de glowstone redstone en desestabilizar redstone eh fiedra en lava veis osea tiene pues muchas combinaciones de vale y esto es lo que nosotros necesitamos perla de enderman a resonant ender vale entonces que hace esta máquina pues lo convierte a líquido y este líquido como veis nos lo va a pasar por el lado izquierdo de la máquina a lo que hay al lado que en este caso es esta y esta lo va a recibir vale y lo va a meter aquí vale que hace esta máquina esta máquina lo que hace como pone aquí llena cosas vacías con distintos fluidos vale osea todo el fluido que tenga aquí lo va a intentar llenar a lo que tú le hayas puesto puedes llenar cubos puedes llenar botellas puedes llenar tesseract en este caso vale hay distintas combinaciones eso ya depende de lo que os pida lo que queráis fabricar vale eso ya iremos viendo las cosas vamos a ver como funciona pues conforme vamos pasando aquí se debería llenar pero claro como lo pasa aquí al lado pues ya directamente se va llenando de aquí vale veréis que cuando llegue a 1000 ahí va llenando uno osea cada perla nos da 250 milibars o como sean estos y necesitamos 1000 para cada uno por lo tanto hemos hecho 2000 1000 lo va a gastar en uno vale ahí ya vale ya tenemos el primer tesseract frame full no es el tesseract es el frame solamente el frame pero bueno ya lo difícil ya está hecho ya ahora simplemente nos vamos aquí bueno podemos esperar a la otra y hacemos los dos de golpe que ya espera lo que le queda vale ya tenemos los dos pues nada nos vamos aquí y le decimos que nos haga los tesseract vale esto ya son los tesseract definitivos vale ya no se pueden amontonar veis como los porque esto ya es el bloque definitivo vale os lo voy a poner aquí para que veáis lo que es y como funciona veis ahora está apagado y esto aunque pueda parecer muy complejo realmente no es tanto vale vamos a decir que esto es para el control de redstone de manera que tú puedes hacerlo que funcione si solamente le das una palanca o etcétera pero lo vamos a ver a poner siempre abierto vale para que funcione siempre sin necesidad de de una señal de redstone vale y luego aquí lo configuramos como queremos por ejemplo ahora mismo está recibiendo todo vale pero nosotros por ejemplo nos interesaría el de aquí que que reciba objetos a ver que reciba objetos fluidos nada y que envíe energía veis energía enviar solo objetos recibir solo entonces ahora está enviando energía recibiendo objetos vale ahora mismo todavía está apagado porque no le llega ninguna señal de energía pero bueno así es como tendría que estar vamos a dejarlo cerrado o sea con que se active con redstone para que que no se active automáticamente cuando lo conectemos bueno ahora realmente da lo mismo pero me refiero cuando lo conectemos allí porque hay que configurar primero esto bueno ya lo veréis es un poco rollo vale poniendo este aquí veis se conecta por abajo si le diéramos bueno ahora mismo claro no tiene ningún ningún canal creado sabes le crearíamos la frecuencia 1 y le vamos a poner quarry vale y lo añadimos vale ya tenemos vale ya está seleccionado y ahora veis ya se enciende que guay mirar quien sale por ahí jajaja el creador de este pack de texturas es un poco troll eh jajaja que pasa tío jajaja el la textura original vamos a verla para que veáis que esto es por el pack de texturas no me sale el nombre de este como se llama exceptor no me sale ahora mismo vale ah pues no es igual esto es que lo han cambiado jajaja que fuerte vamos a poner otra vez el pack de texturas que fuerte antes salía como como un fondo del espacio y tal y ahora sale uy no me sale el nombre de este actor que leches bueno da igual ya sabéis quien es ¿no? jajaja antes salía aquí el fondo de un espacio con unas estrellitas y tal bueno ahora sale esto que le vamos a hacer le han cambiado la textura los creadores del thermal expansion jajaja vale vamos a apagarlo de momento vale veis ahí se apaga ya está como desconectado vale más cosas vale ya tenemos esto creado vale ahora simplemente sería crear la quarry y ya podríamos montarla es así de fácil o sea ya ahora mismo podremos enviar energía y recibir objetos cualquier otra combinación pero la que nos interesa es esa ¿vale? entonces vamos a hacer la cantera y yo siempre la llamo quarry por por la costumbre de llamarla en inglés porque antes pues todos estos mods no estaban traducidos y yo me acostumbre a jugarlos en inglés pero bueno vale tenemos que crear dos de oro para las dos de de tal vale vale y para las de oro dos de vale entonces son cinco de hierro sí pero me parece a ver un momento es que estas estos engranajes son distintos a los otros entonces parece que aquí ah vale vale también estos vale cinco de hierro no tengo aquí la de hierro automatizada ¿no? vale pues nada lo hacemos así a manopla que no pasa nada cinco de hierro vamos a hacer dos de oro ah vale si es que lo estoy haciendo donde no es yo digo ¿qué pasa aquí? vale vamos a hacer dos de oro no harían falta cuatro de oro claro claro porque son claro ahora son dos para crear las de diamante y dos para vamos las que necesitamos de oro dos de diamante y entonces necesitaríamos otras dos de hierro vale ahora vamos a necesitar también un pico de de diamante y ¿qué más? y uno de resto bueno ya está realmente ya la podemos hacer ahí tenemos nuestra cantera vale ahora vamos a necesitar también las señales las bengalas de señalización son muy fáciles de hacer vamos a necesitar cuatro que son cuatro antochas de redstone y las antochas de redstone les ponemos lápiz lazuli encima y ahí tenemos nuestras cuatro marcas de suelo vale bueno pues en principio ya lo tenemos todo solo faltaría conectar aquí el el tema de la tubería de objetos y bueno hacer los filtros vale vamos a recoger nuestro soldario ya lo tenemos hecho y a ver como era esto era el slice and splice slice and splice vale vale un matching chasis vale me faltarán cuatro rejas estos son un montón de crafteos pues imaginaros tener que hacerlo todo manual siempre por eso el tema de automatizar viene también aunque ciertas cosas pues no se pueden automatizar o no se deben porque por ejemplo no voy a automatizar el hacer esta máquina cuando realmente no vamos a usarla más que una vez el crafteo entonces obviamente es una tontería perder tiempo automatizando vale una calavera nos hace falta de lo que más tengamos de esqueleto mismo o sea las que más tenemos y creo que ya lo tenemos todo vamos a ver ahí está nuestra máquina slice and splice vale ya la tenemos ahora que hacemos con esta con esta máquina pues primero necesitamos un hacha y unas tijeras que las necesita para pues bueno el creador del mod es así de troll y y quiere que que use eso es digamos como una trinchadora trituradora vale sería la traducción slice and splice o sea triturar y trinchar o algo así o triturar y trocear o algo así vale vale para esto vamos a necesitar otra calavera me parece que vale cualquiera vamos a coger la de zombie vamos a necesitar más soldarium si no me equivoco vamos a ver filter vale zlogy controller vale si vamos a necesitar más soldarium vamos a hacer de momento dos filtros dos filtros de estos me valdrían con dos filtros de estos de momento me valdrían así que cuatro de soldarium silicona tengo que bueno algunos la llaman silicio pero como veis la traducción es silicona así que bueno no sé quién tendrá la razón pero bueno a mí muchos me han dicho silicio es silicio pues no es silicona vale cuatro de estos el soldarium se hacía con arena de almas y ahora lo tenemos en alloy un dos tres cuatro vale vamos a ir metiendo todo esto aquí que ya hemos acabado con ello esto aquí esto aquí y que más será a ver filter vale cuatro dos de redstone y dos cabezas de zombie vale si era cabezas de zombie por narices si o si y dos cabezas de zombie ya tenemos esto hecho vale pues nada ahora lo colocamos tal cual es hay que hacerlos de uno en uno es un poco troleo esto también que hay que hacerlos de uno en uno pero bueno ahí veis como una vez que pones uno ya puedes poner el otro y ya se hace el seguidamente ahí veis como está funcionando y ahí tenemos nuestro Z logic controller vamos a necesitar papel no me fastidies que no tenemos papel bueno habrá que ir a eh habrá que ir a recoger la caña de azúcar claro es que realmente como encontré la librería aquella y no me van a hacer falta libros ya pues no cogí la caña de azúcar pero bueno no pasa nada vamos a ver vamos a necesitar voy a poner dos más y así los tenemos justos ahí veis ovejitas esto ya la vea un poco eh con tanta cosa si si ya ya se que la vea un poquito ya con tanta cosa pero es que claro tanto cosa puesta por aquí al final ahí tenemos el otro vale que más era que ya no me acuerdo es que tanta cosa al final ya me mareo vale cuatro de redstone tres cuatro vamos a meter el resto del papel aquí esto aquí esto aquí y cuatro de redstone no era el revés ¿verdad? sí vale ahí tenemos los dos filtros vale esto ya nos lo guardamos para bueno vamos a poner ahora realmente vale ¿para qué quiero esto? pues muy fácil pues ahora mismo lo conectaría esto aquí le diríamos extraer siempre siempre activo vale pondríamos otro aquí otro aquí vale y aquí insertar con un filtro de estos vale le diríamos ore diccionari vale para que reconozca los distintos tipos de ore o sea como hay varios tipos de cobre hay varios tipos de tint para que reconozca todos igual debería reconocerlos y lo demás creo que no hay que tocar los white list ahora le pondremos lo que tal por eso quiero casi casi pondría un buffer aquí eh antes casi casi pondría un buffer antes sí para que me lo vaya metiendo todo ahí sí voy a poner un buffer antes voy a poner un buffer y de hecho voy a poner un cofre lo más grande que pueda hacer ah ya tenía cofres aquí tengo uno vale vamos a hacer un cofre de lo más grande que podemos hacer que es el de diamante vale vale que el de diamante era con cristal y diamante no eran epa tenía que haber guardado ese ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo ¿dónde se ha ido? aquí me parece que era así y así ahí está vale si actualizaría los otros pero total ¿para qué? vale vamos a decirle que aquí entre todo no insertar y y extraer de manera que no lo no vendisable y ya le vais a active vale de manera que se le puedan pedir cosas vale así irá directamente todo aquí vale bueno ahora realmente esto deberíamos ponerlo en disable si vamos a ponerlo en disable para que no meta nada aquí ahora todo lo que vaya picando lo irá metiendo aquí y luego iremos configurando es un poquito complejo el tema de configurarlo porque hay que decirle dónde tiene que ir cada objeto entonces esta tubería luego tiene que ir para allá traer la piedra aquí la hay que poner más filtros pero bueno de momento que nos vaya metiendo todo aquí vale desde aquí podemos controlar la quarry apagarla cuando queramos y encenderla cuando queramos así que si vemos que se llena no hay problema bueno todo esto ya lo veremos de momento esto lo vamos a dejar abierto porque vamos a tener que acceder ahí o sea que ahora realmente todo vendría aquí vale todo vendría aquí a este cofre y lo que vamos a hacer es buscar un buen sitio para poner la quarry o cantera quarry o cantera vale la cantera aquí llevamos nuestros vale bueno que buen sitio pues que mejor sitio que un desierto porque no quiero romper así mucho el panorama por aquí la quarry va a hacer un agujero la otra quarry no la hace la de la ender eh la otra quarry lo que hace es cambiar eh los bloques por tierra entonces no te lo rellena todo de tierra pero no te no te hace ningún agujero pero esta sí esta esta quarry si te la si te hace agujero así que pues eso vamos a ponerlo aquí en el desierto por aquí mismo sí aquí mismo aquí mismo la podemos poner vale como vamos a hacer esto hombre pues quiero picar un buen un buen cacho de aquí así que vamos a activar los chunks vale el marcado de chunks esto es con F9 vale esto creo que es del del forge si no me equivoco que te marca los chunks así bueno en el minecraft normal no no existe esto esto es un en plan de bug esto lo creo que es del forge bueno también nos podemos guiar por por el mapa porque aquí el mapa cada cuadrado es un chunk vale entonces que me interesa pues vamos a picar tres por tres chunks de momento que es un buen es un buen trozo tres por tres vale así que nos vamos a ir aquí vale vamos a picar este trozo todo esto de aquí vale vamos a ponerlo en alto llevo roca no no llevo nada de roca ni bueno vamos a ponerlo con madera realmente me da igual es que no quiero que este agarrar de suelo por si explota algún creeper o algo que no creo que pase pero bueno vale lo que quiero picar es el interior de los chunks vale entonces vamos a ponerlo desde fuera vamos a hacer aquí una plataforma para poder poner la quarry y y al lado el ya me saldrá el tesalac vale entonces que vamos a hacer uno dos y tres vale el siguiente vale entonces vamos a ponerlo aquí se me ha olvidado mirar la altura vamos a ver a que altura estaba aquel bueno estamos a setenta y siete vale setenta y siete tenemos que poner todos setenta y siete perfecto vale vamos a ir poniendo ya las antorchas tres dos y tres chunks o sea que aquí podríamos hacerlo más grande si pero de momento de momento vamos a hacerlo así otra antorcha aquí uno dos y tres chunks acordaros que hay que ponerlo siempre por fuera para pillar todo el chumpor dentro porque la 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 cuare va a picar lo que es la parte de dentro que le pongamos no la parte de fuera vaya hombre ha faltado uno vamos a poner este andesite y aquí ponemos la otra vale ahora le damos y nos va a marcar vale no como nos falta aquella por poner algo pasa aquí algo pasa aquí o no lo hemos puesto a la altura correcta setenta y siete está bien puesto uy está raro a ver aquel lo ha marcado bien aquel lado no vamos a quitarlas todas y vamos a volver a ponerlas porque esto es raro debería debería marcarlo bien estamos a setenta y siete estaba bien no sé la primera vez que que me da un fallo así esto ahora veremos ha sido por igual tenía que haberme esperado activarla cuando ya estuvieran las cuatro puestas no sé porque la la antocha da igual como la ponga realmente una posición o de otra realmente eso es lo mismo ahora 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 veis como ahora delimita bien el vale ya podemos quitar el F9 ya tenemos lo que nos interesa vale y realmente veo que esto lo he hecho mal porque debería haberlo puesto por aquí fuera ahí bueno da lo mismo vale ahora ponemos aquí la veis y ya nos delimita la zona ahora le marcamos aquí vale y vamos a configurarlo vamos a decirle que que se conecta a Quarry y en este caso lo que tiene que que a ver está enviando energía recibiendo objetos vale al revés tiene que a ver no a ver enviar solo recibir solo vale enviando objetos recibiendo energía vale está al contrario de aquella vale qué pasa tío no me mires así y que no me sale el nombre de actor este no es que se no es que me guste mucho no pero vamos sé quién quién es ya me saldrá ya lo diré cuando me salga quién es el actor ese vale pues nada vámonos a casa ahora volveremos para que veáis cómo funciona pero vamos a activarla de momento y se está haciendo de noche vale la he querido poner en alto más que nada pues yo que sé por si estoy por aquí y aparece un creeper para que no explote ahí en las narices y me rompa algo la Quarry o el Tesseract que con lo que cuestan de fabricar pues no hace gracia que te lo rompa la verdad ah por cierto las plantitas estas que dan perlas de Ender ya las recogí porque ya crecieron todas llevo un montón de días jugados o sea que vale vamos a activarlo vale esto está enviando vale esto está mal configurado eh ítem recibe vale vale está mal configurado ítem recibir fluido bloqueado y energía enviar enviando energía recibiendo objetos vale ahora si la activamos aquí bueno ahora me parece que no porque estará preparándose la Quarry pero en un momentito empezarán a llegar los objetos o deberían si lo hemos hecho todo bien vale ahí estamos ya al límite del capítulo así que vamos a ver si lo hacemos funcionar y ya lo dejaremos y en el siguiente pues ya veréis el resultado ahora mismo lo que está haciendo es montando la Quarry vamos allí en un momento rápidamente vamos allí y así no sé si nos va a dar tiempo a llegar a ver cómo monta él estará montando el el armatoste que habéis visto que ha salido vale primero tiene que montarlo digamos que lo lo monta a ver está haciendo algo ah vale que no está activada vale vale es que no está activada vale vale es verdad bueno pues mejor así lo vemos cómo lo hace que no está ahora ahora veis veis cómo lo se pone empieza a lanzar los bloques estos y lo empieza a montar ahí está y cuando acabe con esto empezará a picar y todo lo que en teoría todo lo que pique lo irá mandando ahí ahora volveremos a casa cuando empiece a picar y lo veremos primero tiene que montar todo esto bloque por bloque ahora ya esto se puede pisar antes era simplemente una señal una marca ahora ya es pisable y bueno pues aquí va a hacer un agujero serio un agujero serio serio todo esto lo picará hasta abajo hasta que llegue a verlo ahí está ahí está nuestra cuarrilla dándole dándole a todo gas ahí ahí va ahora lo más seguro es que nos quedemos cortos de energía así que tendré que aumentar el sistema de energía porque ya veis cómo pica esto de rápido y supongo que se estará chupando lo que tenemos guardado ahí en el en la batería y lo consumirá más rápido de lo que genera así que tendré que crear más motores de momento hasta que ya diré ponerme con él con el reactor aunque no lo sé porque todavía necesito que piquen esto para tener materiales suficientes para el reactor pues ahí veis viene automático ya lo tenemos aquí pa 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 la verdad es que ya tenía ganas de hacerlo normalmente lo suelo hacer antes en la serie pero bueno aquí había muchas cosas que hacer había que dejar todo bonito cuando empiezas tú una serie que juegas solo Bueno, una serie, no, cuando empiezas una partida que juegas solo Pues bueno, no te da Te da un poco más igual Que las cosas estén más feotas O no esté construido aquello o tal Pero aquí pues siempre tiene que quedar más bonito Para que Para que los Los espectadores pues Lo vean y digan, oh, que chulo Pues nada, ahora mismo solo está recogiendo arena Obviamente cuando acabe con la arena Pues ya empezará con la piedra y con los minerales También nos viene muy bien la arena Que sí, la verdad es que la arena Nos viene muy bien Para distintas cosas Sobre todo para cristal Que vamos a necesitar un montón de cristal Pues eso La arena nunca está de más También crearé otro Vale, ahora con la quarry Habrá muchos tirones Esta quarry la verdad es que genera bastante lag Pero bueno Se puede desactivar Cuando tengamos que hacer algo Y no queramos que haya lag O demás Pero bueno, normalmente no genera lag todo el rato Suele ser cuando cargas una nueva zona O cuando ya vas para allá Vamos a ver si el invento funciona Pues aquí lo tenéis Aquí nos está llenando esto de arena A velocidad luz Ahí lo veis Ahí lo veis Lo rápido que va Pues a veces se para Porque se mueve El láser Se mueve de parte a parte Y demás Pero mientras se mueve Pues no está picando Pero ya veis A la velocidad que va Vamos a ver El sistema de energía Si aguanta Yo creo que no va a aguantar Yo creo que la batería Estará bajando ¿Veis? Está bajando Ahí está bajando Estamos perdiendo 835 de RF por T Que eso quiere decir Que Que no generamos lo suficiente ¿Vale? Voy a tener que hacer Esto cuánto generaba ¿Veis? Se ha chupado todos los Esto genera 80 ¿Vale? Pues voy a necesitar 4 más 4 más Sí Bueno pues Sí Los haré Porque realmente No son tan caros Y como lava Tenemos infinita Bueno no infinita Pero ya sabéis que Que tenemos lava de sobra Esto nunca va a estar vacío Así que Para el próximo capítulo Hoy habré hecho 4 motores más Y así supliremos Porque son A ver Son 4 por 8 32 No tendría que hacer 6 6 motores más 6 para que aguante El ritmo de la De la quarry Porque si no Claro Se nos va a consumir La energía Y no tendremos luego Para nuestro sistema Y si esto se queda Sin energía No puedes acceder a él Se queda bloqueado Así que bueno Pues nada Ya veis Aquí Como una loca Picando arena Ahí ya Vamos a tener arena Para toda la serie Eso Ya está claro Y bueno Pues nada Luego se pondrá con la roca Con todo lo que Y que no me sale El nombre de este señor Mira que he visto Películas tuyas Tío Además eres un meme De internet Pero no me sale Bueno Ya me saldrá Cuando no te acuerdas De una cosa Ya sabéis No te acuerdas De una cosa Y nada Y no hay manera De que la cabeza Te lo traiga Pues bueno Sistema de automineo Ya montado Además portable Que es lo que me interesa A mi No tener que depender De cable Ni de tener que estar Montando Motores Allí donde vayas Y estar llevando Combustible Y bueno Ya Ya habéis visto Esto funciona Perfecto Ahora solamente Tengo que hacer El sistema De que me vaya Mandando Los ítems A los distintos sitios La madera La voy a quitar De aquí Porque realmente Tal Y aquí mandaré arena Entonces la arena Se meterá aquí Y todo lo demás Se irá yendo a su sitio Y la roca Pues la enviaremos Aquí directamente Para que Vaya haciendo Paquetitos de roca Y todos los Materiables fundibles A base de De filtros Lo enviaremos aquí Creo que con un filtro De esto me valdrá Aunque no estoy seguro Y bueno Luego habrá Otros objetos Aquí tendremos que poner Una salida Al Al sistema Para que me envíe Los diamantes El carbón Y otras cosas Que no quiero que pasen Por las máquinas Así que nada Ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Ya no tenemos tiempo Para más Espero que os haya gustado Es un poco rollo Todo esto de los crafteos Aunque yo sé que hay gente Que lo disfruta Porque yo lo hago Así que Como yo sé Que he disfrutado Viendo a otros youtubers Hacer cosas así Yo sé que Muchos de vosotros Lo veréis Y disfrutaréis Y lo sabréis apreciar Porque bueno Yo lo que pretendo Es que Que aprendáis De mis vivencias Yo intento hacer las cosas Pues eso Para que El que le interese Jugar estos mods Sepa jugarlos Más en plan guía Que otra cosa Y nada Si os ha gustado Like, comentar, compartir Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!